Comienza Luzer Semi, el que gana acá pasa a Luzer Final De Dei Bosser contra Josuex Terry Veremos quien apoye a más sus habilidades El Bosser ahí apoyando su peso y el Terry apoyando ahí sus combos Veremos quien la hace, aquí van el battle que comienza a pelear Primer golpe de un partido de Josuex Dos power natus, 46% en el trajo Trata de hacer perso de D.B.I. pero no puede 70% ¡Oh! 0 to death por parte de Josuex a D.B.I. Le conecta un spike preciso Veremos si D.B.I. se recomoda un poco Trata de buscarle con jugar Le conecta Ratchet Tango a la Sadovna D.B.I. le cuesta reconcionarse un poco Uy, el Super Armor ahí con el Sadovna Uy, trató de buscarle con 6B esperando Uy, le conecta el P.B.I. Uy, la spikea con D.B.I. 2 F.B.I. 2 F.B.I. 6 saca D.B.I. 2 Jab, jab a F.B.I. 2 Uy, que hace Master War que se la lleva 2 2 está de ventaja La ventaja perfecta para Terry Uy, Master War que se la lleva Uy, en el 57% Uy, trató de llegárselo con S.T.B.I. Lo despea Uy, 2 S.T.A.B.I. ¡Uy! Otro... ¡Uy! Trato de buscarlo con Sacacorcho Se le complican un poco las cosas para... DBI ¡Uy! Le conecta el Washington Y es un Tristock por parte de su ex Queremos si cambia el escenario Estadio ¡Uy! La Luzca Segunda pelea 1-0 por favor del Cherry Inicia la pelea 2-0 se trata de iniciar con Outlast Beam 35% por 3 fondos por parte de Cherry Da un truco a Op Smash 68% ¡Uy! Trato de buscarlo de nuevo con Meteorico ahí Peer, una conecta 2-0 se trata de posicionarse justo con Fer Cadena de Fer Le conecta un 6-B ¡Uy! A Op Smash 55% contra 108 Tiene 9 maneras 40% ¡Uy! Le conecta ese 2-0 Lanza llamas ¿Le castiga? ¡Uy! No lo castiga bien 2-0 a... ¡Uy! Trato de buscarlo con Meteorico Le amplio a 2-B 2-0 en porcentaje de muerte Y le conecta el 6-B 84% Ambas están en situación de muerte ¡Uy! Le conecta el 6-B Pero no se lo lleva no suficiente Le conecta el Fer Trata de limpiarlo ¡Uy! Lo quemó ¿Lo quimpeó? No ¡Uy! 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 No le conecta bien Clásico el combo de Dom Steel De Dom Steel De Dom Steel A... 6-B 3-0 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0 2-0 2-0 3-0 Uy, dos stops para los jugadores, Bowser con una leve daño, una leve ventaja en parte de R Vemos si DBI se reposiciona, que ahora vemos que está jugando más estable, más seguro de lo que hace Tratar de castigarle con buena entrada, 45% DBI ahora tiene un poco la ventaja, le conecta a Ferra Rush Uy, casi conecta, hace 2 más Uy, trate buscando, pronto, over, out, B 70% de 1.50, Uy, pay ese side B castigado Porcentaje a favor de Jesus No, ahora de DBI Están a ambos ya, aún me se me hace de morir bien cargado Un error y le puede costar a ambos en el stock Uy, casi le conecta, hace todo, ¿verdad? Lo busca, va en grab Situación de Go Uy, no lo tengo que hacer Trata de buscarlo, bueno, opt-in por parte de DBI Se lleva el stock de Jose No aprovecha el Go Laza Llamas por parte Bowser Ventaja Se le está complicando un poco las cosas Laza Llamas de Vieno Aprovecha el poco escudo que tiene Terri en la situación De Doctil a 6 B Uy, está todo buscando con Spike Trata de buscarlo Uy, le conecta el Ratchet Más se lo lleva, no es suficiente Después el personaje no lo permite Van con tan Lanzallamas de lleno, castigado No, no puede conteriar ese lanzallamas O en el escudo no aguanta, no es suficiente Por break Uy, no le conecta bien ese Por Off B, por parte Bowser Viene ahí Castigado Uy, no lo castiga De una manera ideal Dash Attack No, se lo lleva Bowser con Rage al máximo Peligroso esto Un error y le puede costar Uy Lo busca con Gachu Fer Conecta Fer con So Laza Llamas Conecta Fer Uy, trató de buscarle ahí El Don B Se lo lleva con Dash Attack Porcentaje a favor de D.B.I. Tenía que jugar Con Chambas Cirujano Jesús Para evitar perder el stop Está aún en más temorito de fuerza Trata de Con Powerway espacial Oh, pero B Bien ahí Suma 60 Tampoco sumando porcentaje Vamos a ver si D.B.I. Se recomoda un poco Trata de usar bien En las Llamas Para dañar el escudo Y evitar que Uy Casi conecta eso No conecta No España Lo puedo buscarlo Uy, eso lo vi Por Dark Conectado Uy, buen Fer Casi se lo lleva Uy, falló Ese ¿Ginfeo? ¿No ginfeo? Uy Uy ¿Qué pasó ahí? Uy El Gipo Culeado Uy Súper raro Lo que acaba de pasar Uy Salió el efecto dramático Backthrow Ambos jugadores con porcentaje de muerte Esto se ve con Vogue Tiene que tener que usar su cuidado a la tele El Optin Se veía con Optin Ey, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Parece que se veía con la tele No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.